Buenas tardes a todos, el balance es muy positivo, vemos que las jugadoras juveniles vienen haciendo un gran paso por la liga colombiana, entonces nos están aportando en esta preparación, va a ser una preparación larga de cara mundial, entonces afrontaron la mejor forma. ¿Qué es la recuperación? Bueno, el pasado domingo ya cumplí un mes de recuperación, que eran los clases estimados con el club y con la selección, ya estoy entrenando normal con el equipo, ya hice recuperación con el redactado, entonces por el momento todo va marchando como lo estamos llevando. ¿Qué balance dejas tu aporte al Levante, donde clasificó el Champions League y además fue la mejor temporada en la parte personal, marcando más de 14 goles tanto en liga como en Copa de la Red? Bueno, fue una gran temporada para mí y para mis compañeras en el Levante, estábamos deseando hacer el mejor papel en la liga y así se dio, clasificamos al Champions y ahorita estoy totalmente enfocado en lo que se viene para el Mundial. Hablábamos la semana pasada con Marcelo y nos decía que se enfocaron los primeros días en cargas y trabajo físico, ¿estos días también se han enfocado en eso o ya más pensando en Panamá y en los rivales del Mundial? Bueno, como te comenté, yo venía haciendo mi recuperación, el equipo también está trabajando físicamente para estar en la mejor forma para el Mundial, entonces yo creo que va a seguir creciendo el trabajo, va a seguir siendo fuerte la selección colombiana en esa parte. ¿Cómo están internamente? ¿Hay ansiedad? ¿Ya se acerca a los amistosos? ¿Ya se acerca a la Copa del Mundo? ¿Cómo están? Bueno, el equipo está unido, está afrontándolo de la mejor forma, tenemos actitud para lo que se viene, sí, yo creo que cada jugador sabe llevar esta situación y lo vamos a afrontar. Mayra, ¿cómo manejar esa ansiedad en estos días previos antes del viaje para el Mundial? Bueno, ahorita estamos pensando ya es en Panamá, que creo que son dos partidos importantes que nos va a hacer marcar un paso, esperar la despedida en Cali y ya se sentirá el Mundial más cerca. Frente a Panamá, ¿qué han estudiado del equipo? ¿Cómo se han mentalizado para este refugio? Bueno, Panamá es un equipo difícil como toda selección ahora, estamos trabajando para mostrar nuestra intensidad, presionar alto lo que ha caracterizado a la selección colombiana. Ayer Linda nos decían un evento que Colombia tiene con qué ser campeón del mundo, ser protagonista. ¿Lo siente usted también? ¿Lo siente en el grupo? Sí, creo que lo hemos sentido, es una meta que nos pusimos todas, que vamos a marcar un Mundial para la historia. Como lo vimos contra Francia e Italia, creo que la selección colombiana puede luchar contra cualquier equipo. Agradece a usted, Francia e Italia se han cumplido con buenos amistosos en el año. Sí, son partidos que te hacen ver tus errores, tus virtudes, entonces yo creo que nos prepara psicológicamente para estar en el Mundial. ¿Qué decir de los rivales del grupo en el Mundial? Bueno, son rivales fuertes, son rivales que vienen marcando mucha diferencia, como es Alemania, Alemania es una potencia a nivel de liga, a nivel de selección, Entonces, van a ser partidos muy importantes donde siempre va a caracterizar el juego y el físico. Bueno, muy buenas tardes, gracias. Sí, muy emocionante, la verdad, mucha felicidad para mi familia y para mí es un orgullo representar el país y que más haciéndolo en esa selección que ha venido marcando historias. Es un orgullo muy grande, tanto para mí como para el departamento del cual represento. ¿Cómo ha sido esa temporada con Llaneros y que, fruto de eso, muchas de las jugadoras y compañeras como Lorena Cobos estuvo en el microciclo anterior y ahora esos dos de Llaneros están en esta convocatoria? Bueno, ha sido una liga demasiado difícil, muchos equipos han sacado la cara cada día y cada partido. Y con Llaneros hemos venido a trabajar muy bien, hemos hecho una muy buena campaña. Los trabajos han sido súper exigentes, los partidos muy interesantes. Y bueno, sí, tantas mis compañeras, bueno, hemos venido a trabajar de la mejor manera y yo creo que se van a encontrar en los puntos. Hoy no van a entrenar porque van a ver las semis. ¿Cuáles son los finalistas para usted y cuál es el campeón de esta liga? Bueno, esta liga ha sido muy apretada. Siento que todos trabajamos para lo mismo, para ser campeones. Y no tengo un favorito, pero creo que se lo merecen. ¿Cómo ha sido la preparación para lo que se viene en Panamá, realmente la Copa de Llaneros? Bueno, entrenamientos muy exigentes, muy físicos. Sabemos que cada partido es muy difícil. Tenemos que saberlo afrontar de la mejor manera y hemos venido trabajando. ¿Cómo ha sido entrenar con el profe Abadía y con las demás muchachas de selección que han tenido tiempos ateras también para ser la hora de la SU-17? Bueno, en tantas mis compañeras, es un orgullo. Antes las veía por televisión y yo decía, bueno, es un sueño llegar allá y compartir campo con ellas. Me han acogido de la mejor manera, me han brindado mucha confianza y así mismo tengo que responderles a ellas. Y al cuerpo técnico como es el profe Emerson Abadía que lo tengo dirmiéndome desde los dos años. ¿Cómo es el equipo internamente? Bien, yo creo que son personas motivadoras, que llenan de confianza a las demás, que nos acoplan a todas, que somos de la juventud y de la mejor manera. ¿Qué decir de esta selección Panamá, previo a los amistosos? Bueno, una selección desequilibrante, que pues como todos nos venimos preparando para el Mundial y tenemos que saberlo afrontar. ¿Cómo puede aportar usted al esquema táctico de la selección Colombia en cara al Mundial? Bueno, se viene trabajando en tanto a la técnica y a la finalización. Esperamos hacerlo de la mejor manera. ¿Qué opinión tienes de los rivales que pueden llegar a enfrentar en el Mundial? Bueno, todos nos preparamos por igual. Es un Mundial, a un Mundial no va cualquiera y sabemos que van a ser muy físicos. Tenemos que entrenarnos muy bien para eso. Ayer, Linda nos decía en un evento que Colombia tiene como que ser campeón del mundo. ¿Qué tiene Colombia? ¿Piensa lo mismo coincide con Linda? Claro que si nosotros no vamos a un Mundial a participar, vamos a simplemente a tratar de hacer historia. Todas venimos trabajando de la mejor manera, muy compactas y queremos hacer historia juntos. ¿Cuál es el mensaje para que todos los colombianos estén ahí pendientes, apoyando a la selección, tanto a los amistosos como en el Mundial? Que nos apoyen de corazón, que queremos hacer historia por el país, que queremos sacar el fútbol femenino adelante, que simplemente hacemos esto con mucha pasión y que nos apoyen. Gabriela, precisamente esa mentalidad para hacer historia en el Mundial, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo es ese trabajo colectivo, individual para prepararse mentalmente? Es día a día trabajar de la mejor manera. Trabajar con mucha dedicación. Muchas veces, todas y para nadie es un secreto que debemos dejar de hacer muchas cosas y dejar fechas especiales, pero el sueño de todas es el de una. Entonces, es eso. La última de mi parte rápidamente. Ustedes, ahorita que le está muy bien a la Liga, con Llaneros, con el resto de equipos, ¿cuánto sería lo ideal de una Liga para que, si así no se está yendo bien, cuánto sería lo ideal? Usted que ya está con Llaneros, que está con selección, ¿cuánto sería lo ideal? Sentimos que la Liga es muy corta. Muchas de nosotras tenemos seis meses en los que no tenemos nada más que hacer en la Liga colombiana, que nos tenemos que seguir preparando cada una por lo que quiere. Siento que Liga de un año sería y estaría bien.